Aquí voy a estar para amarte, para apoyarte, para caminar contigo en cada paso que demos. Al igual que el resto de sus 12 compañeros de la Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría recibió nominación directa tras realizar un complote en las nominaciones. Tras darse a conocer la sanción que recibieron los famosos, Óscar Jiménez, esposo de la conductora, rompió su silencio y envió un fuerte mensaje a la madre de su hijo. A través de la cuenta de Mariana, publicaron una grabación que realizó el portero, donde aparece junto a su hijo y afirma que seguirá por siempre junto a su esposa. Para apoyarte, para caminar contigo en cada paso que demos, eres mi fuerza, mi inspiración y vamos a estar siempre juntos. Y recuerda que esto es únicamente un juego. Que te amo mamá. El esposo de Mariana siguió enviándole sus mejores deseos a la presentadora, quien afirmó es su inspiración. ¿Qué pedo con el hate que le traen a Mariana? A la Echeverría. O sea, ya me empezaron a mí a atacar que porque estoy descalificando a otras mujeres, porque a mí no me trató mal. ¡Ojo! Además, recientemente, una amiga de Mariana salió a defenderla tras las acusaciones de una ex compañera de estudios, donde señalaron a Mariana de bully. Yo no dije que a mí no me trató mal. Yo lo que dije fue que la conozco desde hace muchos, 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 muchos años. Y nunca la vi tratar mal a nadie. Eso es lo que yo dije. La amiga de Mariana le brindó todo su respaldo y se sorprendió por todo el hate que está recibiendo. Lean bien. No dije que a mí no me trataba mal. Dije que yo nunca vi que tratara mal a nadie. Y neta, la conozco desde hace mucho tiempo. No somos grandes amigas, pero sí la conozco. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Break.